¡Muy buenas fanáticos del wrestling! Bienvenidos a un nuevo vídeo, el segundo del día. El primero ha sido la retro review de Wrestlemania 13, que espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Y el segundo es este acerca de Ronda Rousey y sus más recientes declaraciones, que dan mucho de qué hablar. Ya que ha dicho que la WWW es una mierda, sí, así como tal. También se ha metido con Beast McMahon, que sigue en un escándalo sexual. También ha dicho que la cultura dentro de WWW es sexista y patriarcal. Y bueno, ha dicho otras cosas que lo comentaremos ahora mismo. Porque vaya, Ronda Rousey no está en WWW desde SummerSlam del año pasado. Y ahora que no forma parte de la compañía, pues ha aprovechado para decir su más sincera opinión acerca de la empresa. Sin pelos en la lengua. Bien sabemos que Ronda Rousey ha sido una de las mayores estrellas que ha habido en la división femenina. Ya que debutó en el pay-per-view Royal Rumble señalando el cartel de Wrestlemania. Luchó un combate intergénero junto a Kurt Angle ante Triple H y Stephanie McMahon en la vitrina de los Inmortales. Aquel mismo año conquistó el campeonato femenino en el evento más caliente del verano. Además, realizaron un evento exclusivo de mujeres, Evolution, donde ella fue la protagonista de dicho evento. Y además, formó parte del primer evento central femenino en la historia de Wrestlemania. Y luego, en su segundo paso en WWW, nada más regresar, ganó la Royal Rumble Match femenina. Estuvo en un combate titular en Wrestlemania. Ganó el campeonato femenino destronando a Chalo Flair. Reinó durante unos meses. Y vaya, qué decir de su buqueo. Una de las mujeres más dominantes que han pasado por WWE. Llena de logros. Pero, no ha tenido cosas bonitas que decir acerca de la compañía. En primera instancia, ha dado su más sincera opinión acerca de Vince McMahon. Asegurando que lo que veíamos en pantalla era una fiel representación de cómo era Vince en la vida real. Ronda dijo, A veces es difícil saber dónde acaba el personaje malvado, poco ético y baboso de Vince McMahon interpretado ante las cámaras y dónde empieza el Vince McMahon de verdad. Un hombre con una ética bastante cuestionable que ha sido varias veces acusado de conducta sexual inapropiada. Esa línea difusa entre personaje y realidad es un tema recurrente en el universo de WWE. Los pay-per-view se celebran en grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Filadelfia. Así como ahora, dos veces al año, en Arabia Saudita. Una nación que restringe los derechos de las mujeres de una manera que estoy seguro que Vince McMahon desearía poder hacer. Vamos por partes. Estoy de acuerdo en lo que dice acerca de Vince McMahon. Que es lo mismo que se veía dentro de cámaras como también fuera de cámaras. Un jefe grosero autoritario que abusa de su poder. Muchas veces para obtener favores sexuales. Y lo que dice de Arabia Saudita, pues tampoco es una mentira. Se sabe muy bien que violan los derechos humanos de las mujeres. Pero ella luchó en Arabia Manía, que sepa yo. En el año 2022 estuvo luchando en Arabia Manía. Y parece que en ese entonces no tenía ningún tipo de problema. Ya que ha habido casos de luchadores de WWE que por sus valores y su ética se han negado a luchar en Arabia Saudita. Por ello me parece curioso que Ronda Rousey diga eso cuando ella ya luchó en Arabia Manía. Y lo más contradictorio de todo esto es que hace unos años Ronda Rousey dijo todo lo contrario. Ya que apoyaba a la WWE en su decisión de celebrar Arabia Manía. Dijo que no luchar en Arabia Manía sería un movimiento equivocado porque crea una oportunidad para poder compartir culturas. Y que el ojo por ojo deja a todo el mundo ciego y que necesitan ser capaces de enviar un mensaje. En fin, se nota que está súper resentida con la WWE porque como os digo en una entrevista hace años apoyaba la decisión de luchar en Arabia Manía. Pero ahora que no está en la empresa dice que restringe los derechos de las mujeres y que muy mal que luchen ahí. Pero esto continúa. A la WWE le encanta hacer segmentos de vídeo bien producidos sobre el legado de las mujeres dentro de la organización. Pero la verdad es que las mujeres han sido en gran medida notas a pie de página. Durante mucho tiempo estuvieron relegadas a servir a los personajes masculinos como ayudantes de cámara. Un personaje secundario excesivamente sexualizado que atizaba a golpes bajos cuando el árbitro no miraba. Con el tiempo, a medida que crecía el talento femenino y la sociedad en su conjunto empezaba a cambiar, la organización fue ampliando el papel de las luchadoras. La WWE se presenta a sí misma como una organización de entretenimiento deportivo. Y al igual que en el resto de la industria del entretenimiento, existía, según todos los indicios, una cultura de casting en la que los hombres que ocupaban puestos de poder entre bastidores presionaban a las mujeres para que hicieran favores sexuales a cambio de tiempo en pantalla. Hubo tantas acusaciones públicas y escándalos que es difícil llevarla a cuenta y estoy segura de que WWE se las arregló para barrer debajo del ring. Las mujeres no solo eran denigradas detrás del escenario, sino también en el centro del escenario. Hasta 2007, los bra and panties matches, donde las luchadoras ganaban el combate desnudando a su ponente hasta dejarla en ropa interior, eran una cosa realmente maldita. Incluso después de que este tipo de combates fueran retirados por los ejecutivos de la WWE, estoy segura de que lo hicieron muy arregañadientes y con mucho lamento sobre la corrección política. Aún estaba claro que la organización valoraba más la apariencia física de una mujer que su habilidad física. La era de divas con su cinturón de mariposa rosa incrustado de diamantes comenzó aproximadamente al mismo tiempo. Las mujeres, aunque ahora se la representa como luchadoras, aún se esperaba que tuvieran una cierta apariencia. Mucho maquillaje, poca ropa y tetas enormes. Pasaría casi otra década, años después de que se demostrara que las mujeres podían ser una gran atracción en los deportes de combate, que empezaron realmente a tener tiempo en el cuadrilátero. Y todo ello fue porque la WWE básicamente se sintió forzada a hacerlo, después de una reacción mundial en las redes sociales con el hashtag GiveDivasAChance, ya que a las divas les dieron un total de 30 segundos en televisión, menos tiempo del que la mayoría de la gente tarda en leer este párrafo. A cuatro mujeres se les dio menos tiempo para luchar colectivamente que a un hombre para su entrada. Si se presenta esta información como persona ajena al mundo de la lucha libre, podrías llegar a la conclusión de que hay una cultura sexista y patriarcal fundamentalmente preocupante dentro de la WWE. No tengo más que respeto por las luchadoras que allanaron el camino para las luchadoras de la actualidad y nada más que disgusto por la cantidad de sexismo degradante por el que pasaron. Pero no todo era negativo, ya que justo después elogió a Triple H diciendo lo siguiente. NXT fue fundada por y bajo el control de Triple H, de nombre real Paul Levesque. Además de ser mi némesis en el ring de WrestleMania, es posiblemente uno de los mejores luchadores profesionales de la historia y una de las mejores personas del mundo de los negocios. Está casado con Stephanie McMahon, hija de Vince McMahon. Y comparó a Vince McMahon con el emperador Palpatine, que es un personaje de Star Wars, según leo en Wikipedia. Yo nunca he visto Star Wars, no me matéis cinéfilos, lo siento, yo aún no lo he visto, pero según leo en Wikipedia es un personaje inspirado en dictadores como Napoleón Bonaparte, Adolf Hitler y Julio César. Y con respecto a esto, Ronda Rousey dijo Vince McMahon es como el emperador Palpatine. Él tomó el control de la empresa de manos de su padre a principios de la década de los 80 y pasó la mayor parte de 40 años jugando una versión del Monopoly de la lucha libre profesional en el mundo real, comprando y absorbiendo promociones más pequeñas hasta que básicamente las poseyó todas. Y bueno, ya por último, Ronda Rousey explota, tira mierda a WWE y dice que en la actualidad no necesita nada de ellos. Ella dijo, que espectáculo de mierda es la WWE, no pueden poner una espada sobre mi cabeza y mantenerme como rehén con mi propia carrera. Yo no necesito nada de ellos y no tengo intención de volver atrás. Puedo decir todo lo que pienso y siento, mientras que todos los demás siguen cautivos de su organización. ¿Saben qué? Pueden irse todos a la mierda. Lo único que realmente me frenó fue el número de palabras que se me permitía tener en este libro. Por contrato teníamos 90.000 palabras y yo iba a decir mucha más mierda, especialmente sobre Yolai Natis y Bruce Pritchard. Pero nuestro editor dijo que tenemos que racionalizarlo todo y no dar un rodeo en la búsqueda de joder a estos viejos bastardos. Declaraciones potentes por parte de Ronda Rousey en la mayoría de cosas que dice yo estoy totalmente de acuerdo, como en esto de que en el pasado la división femenina no es lo que es hoy en día, a las mujeres se las veía como cachos de carne, los bra and panties matches son prueba de ello. En el pasado la WWE pocas veces mostró un interés real en la división femenina, hay casos contados como el evento central en Raw entre Lita y Tris Stratus, pero vamos, eso era una excepción. En la mayoría de casos las mujeres tenían un rol secundario, donde principalmente mostraban carne para calentar al público masculino. También es verdad que la WWE cambió su visión con respecto a la división femenina, al mismo tiempo que la sociedad y la gente cambiaba. Se nota que no lo hicieron 100% por voluntad propia, sino más bien porque la gente cambiaba de mentalidad y si hoy en día hacen una bra and panties match, pues seguramente la gente se les vendría al cima. Luego me ha parecido gracioso que comparase a Beast McMahon con el emperador Palpatine, que por las fotos que veo en Google, uff, se les ve idénticos, idénticos, idénticos. Pero eso sí, lo que me parece hipócrita de ella es que ella termine diciendo que la WWE es un espectáculo de mierda, cuando ella en su momento dentro de la compañía no dijo nada del estilo, se aprovechó de la fama que obtuvo en WWE y del buen salario que le dieron. Estuvo, como decía antes, en el primer main event femenino en la historia de WrestleMania, tuvo un rol protagónico en el primer y único evento exclusivo de mujeres en la historia de WWE y muchos logros más. Yo creo que Ronda Rousey en la actualidad sigue resentida por el rechazo de los fanáticos hacia ella durante su segundo paso en la WWE. Y bueno, aprovechando el lanzamiento de su libro, pues ha salido con estas declaraciones para que la gente hable de ella y así pueda beneficiarse vendiendo más copias de su libro. Como os decía, con respecto a la división femenina, pues tiene toda la razón, pero bueno, eso ya se sabía de antes, desde hace años los fanáticos sabíamos cómo era la WWE en el pasado con la división femenina. Y me parece interesante lo que decía al final, ¿no? Esto de que su libro solamente podía tener 90.000 palabras y que podía haber tirado mucha más mierda, especialmente a gente como John Ainatis y Bruce Prichard, a quienes los llama viejos bastardos. Así que vamos, no me sorprendería si próximamente en una futura entrevista sale con nuevas declaraciones llamando de todos estos dos que vamos, se sabe que son unos yes man, hombres que siempre van a decir que sí a su superior, que era Beast McMahon. Hasta aquí llegamos con el segundo vídeo del día. Me gustaría saber tu opinión acerca de lo dicho por Ronda Rousey. ¿Crees que lo dice desde el puro resentimiento y el odio o que tiene sus razones para salir con estas declaraciones? Escríbelo aquí abajo. Si te gustó el vídeo, deja un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal si no lo estás. Te mando un fuerte abrazo, sé feliz y ya nos veremos en el próximo vídeo.